Música En 3, en 2, en 1, en 1 Comenta alerta, tu mente está abierta y sin el popper No me ganas de rebote, lo hago guapo y que se note Estoy cambiando todos los enfoques Con esa pinta no eres rapper, tú eres tiktoker Tú no soy tiktoker, ¿qué vas a contar? Pero tranquícete, yo te voy a destrozar Soy tiktoker, te pudo subnormal Pero si soy tiktoker, acostumbrado a descifrar A descifrar, que descifrar, no descifrar nada Si la caza está cerrada, no la abre tu granada El John, mi loco, ya no pasa nada Si te sabes la contra, es un premio asegurado Ha sonado un poco guapo, pero tranqui Tente la verdad que está si te revienta Hacérselo en el bus, me hablo de alerta Yo soy como sirenita, acostumbrado sirenas Antes, no ahora, como cantas Dime, que me cuentas como te levantas Lo tuyo es rapear con formación Lo mío información, he nacido autodidacta No sabes la verdad que no lo entiendo Pero tranqui, tete, verás que te reviento Como me levanto con el puto pie izquierdo Pero hago lo que sea para poner el derecho Bajo el derecho, yo solo le pongo esencia Loco, estás agotando mi paciencia Como los patrones diciéndote reviento Pues hazlo, pero atente a las consecuencias Eres un subnormal, pues si quieres te reviento Si no hay tres detrás Ojo, como la verdad que te juro, pues tranquilo, tete El aire, este es un fudo mongolo Vaya bobo, apartaros que lo mato solo Estoy tranquilo, loco, que no lloro Solo cuando me enfado, todo el humo lo evaporo Yo evaporo, que vas a encontrarme Pues tranquilo, tete, cara de rap Yo voy a enseñarte No puedes irte chulo y encima vacilarte Cuando vas a una batalla y encima te gana la sex Te gana la sex Enseñarte, no me enseñas tú de rap Pa' mí me enseñó el parque He bajado mi hermanito y todas las tardes Viendo como quema el fuego y la hoguera arde La hoguera arde, tú lo sabes, mame Tranquil, te voy a joder El nombre está muy bien Porque si te explica no pierdes Bueno, loco, cállate, puto tonto La verdad es que este le gano Ni le remonto Hablando de nombre, te has ganado tú el nombre Estás hablando muy pronto Pronto, la verdad que yo te explico Entonces vas a ver, mi hermano, como lo hago y lo hago fino De la ciudad que te he perdido Pero no le nombre si se sabe en mi estribillo que he perdido ¡Bien! ¡Vos! ¡Jurado! A mi derecha tengo a Airbus A mi frente mío tengo a la ¡El tres! ¡El no! ¡Pasa Airbus! ¡Hueso de aplauso para la rap!